Más popular que nunca. Bueno, te voy a pasar unos videos para que te memorices la terminología técnica. Bueno. Sí. Creo que acá va a haber menos peligro que se lo estreches en la cabeza a alguien. Ay, muy gracioso, ¿eh? Bueno, es que este drone es de mi amigo, me lo prestó él, así que ya sabés. Sí, Pietro, me lo dijiste 14 veces ya. Bueno, acá va la número 15. Tené cuidado, mucho cuidado, por favor. Sí. Bueno, ¿me vas a enseñar a manejarlo, sí o no? Dale, que se va a hacer de noche. Sí, te voy a enseñar, te voy a enseñar. Para que por fin puedas impresionar a John y me dejes a mí tranquilo. Bueno, mirá. Se enciende así. Ah, fácil. Sí, es fácil. Estos son los movimientos básicos, ¿sí? Mirá. Así levantamos vuelo y con estas palanquitas lo vas guiando, ¿ves? Ok, lo tiro para la derecha, estuve para el otro lado. Perfecto, lo tengo. Bien. Dame. Cuidado. ¿Estás segura? Sí, sí, tampoco hay que ser un ingeniero aeronáutico. Dale. Bueno, esto va. Dale. Pero cuidado, por favor, ¿sí? Cuidado. Ok. Está divertido, ¿eh? No te confíes mucho igual. Choco con la copa de los árboles. Sí, está yendo muy rápido. Sí, está yendo muy rápido y está viniendo muy rápido. Sí, está viniendo muy rápido. Bueno, tené cuidado. Está viniendo muy rápido, Pietro. No, pero no sé cómo girarlo. Gíralo, con las palanquitas, con las palancas. Daisy, viene para acá rápido. Cuidado. Dame, Daisy, con las palancas. Daisy, gíralo. ¡Vamos! Estuvo tan mal, ¿no? ¿Qué le di ahora a mi amigo, Daisy? ¿Vos sabés lo que me va a costar arreglar este aparato? Y sobre todo, ¿qué va a pasar mañana con mi cita con John? Haters, gracias por escucharme y por compartir este mensaje. Buenísimo. Bueno, sí. La verdad, hice un gran trabajo. ¿Para qué negarlo? Sos una actriz de alfombra roja, Carmín. Ojalá todos nuestros influencers tuvieran un cuarto de tu talento. No, no, no. Imposible. Carmín, solo hay una. ¿Hablaste con Alex? Hice más que eso. Le ayudé a grabar un video para que sacara a su lado vulnerable. Muy querible. Ya sabes. Qué buena idea. Like para vos. Es que a los fans les encantan esas cosas. Además, vamos a aprovechar el video de celo que hiciste para contraatacar. Para darle la vuelta a la situación. Pero principalmente, para poner a todos en contra de Vía. Brillante. Como siempre. Ignóralos. ¿Cómo estás? Es muy raro. Yo me siento en una pesadilla y no dice nada. ¿Para qué me pasara eso? Son seguidores de Alex y Carmín. Se volvieron todos locos. Están alterados por el video que subió Carmín. Incluso varios webstars lo comentaron y se unieron al hashtag en contra de Vía. Increíble. Sé cómo te sientes. Pasé por eso alguna vez. Es desesperante. Sientes que todo el mundo, de repente, se volvió en contra tuya. Pero justo lo que no tienes que hacer Vía es desesperante.